preparándose partieron la delantera Caribbean Sea segundo tira al blanco el que a corta distancia tira al blanco pasa al primer lugar por fuera de la pop y queda en el segundo tercero Caribbean Sea en el cuarto Seabor, quinto de Parrot, sexto Juanito séptimo Wayscout, Tatatayimi noveno Santipetri décimo el Junque, curva los 900 por los palos a corta distancia Caribbean Sea último lago Galletue a cuatro cuerpos tira al blanco por fuera le ventaja sobre Caribbean Sea por los palos girando la curva tercero de la pop y cuarto por el centro de Parrot quinto por fuera Seabor, ya están en tierra derecha sexto por los palos Wayscout, séptimo Santipetri estado por fuera el Junque, noveno por los palos Tatatayimi 400 metros finales, último lugar es para Juanito Zen y lago Galletue tira blanco sigue en la delantera segundo por los palos Caribbean Sea tercero de Parrot de Parrot al segundo lugar, va acortando distancias en el tercero queda por los palos Caribbean Sea cuarto Wayscout, quinto Seabor sexto el Junque séptimo por los palos Lago Galletue de Parrot pasó al primer lugar segundo tira al blanco tercero Seabor, cuarto Wayscout quinto el Junque de Parrot mantiene fácil el primer lugar por fuera Seabor pasa al segundo y gana de Parrot segundo Seabor el tercer lugar queda tira al blanco cuarto Wayscout, quinto el Junque sexto Lago Galletue séptimo Juanito Zen, último lugar es para Caribbean Sea, Tatayimi Sancti Petri y De La Poppy Díxima Carrera y ese departe el ganador del Estudio de Nanao con Alexis Morales y el dividendo de 19 y 90 segundo lugar de Seabor número 11 a 8-10 y descontando tercero del 8 tira al blanco que termina pagando 4 y 70 Díxima Carrera primero el 9 de Parrot segundo el 11 Seabor tercero el 8 tira al blanco cuarto el 4 Wayscout quinto el 5 el Junque ganada por un cuerpo un cuarto el tercero a medio cuerpo el cuarto un cuerpo un cuarto el tiempo un minuto 15 segundos 71 Santésima preparándose Partieron la delantera Caribbean Sea segundo tira al blanco el que a corta distancia tira al blanco pasa al primer lugar por fuera de La Poppy que en el segundo tercero Caribbean Sea en el cuarto Seabor quinto de Parrot sexto Juanito sé séptimo Wayscout Tatatayimi noveno Santi Petri décimo el Junque curva curva los 900 por los palos a corta distancia Caribbean Sea último lago Galletue a cuatro cuerpos tira al blanco por fuera le ventaja sobre Caribbean Sea por los palos girando la curva tercero de La Poppy cuarto por el centro de Parrot quinto por fuera Seabor ya están en tierra derecha sexto por los palos Wayscout séptimo Santimetro estado por fuera el Junque noveno por los palos Tatayimi 400 metros finales último lugar es para Juanito Senni Lago Galletue tira blanco sigue en la delantera segundo por los palos Caribbean Sea tercero de Parrot de Parrot al segundo lugar va acortando distancias en el tercero queda por los palos Carribean Sea cuarto Wayscout quinto Seabor sexto el Junque séptimo por los palos Lago Galletue de Parrot pasó al primer lugar segundo tira al blanco tercero Seabor cuarto Wayscout quinto el Junque de Parrot mantiene fácil el primer lugar por fuera Seabor pasa al segundo y gana de Parrot segundo Seabor el tercer lugar queda tira al blanco cuarto Wayscout quinto el Junque sexto Lago Galletue séptimo Juanito en último lugar es para Caribbean